bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de clubes del mundo hoy os vamos a hablar del torino uno de los equipos clásicos del fútbol italiano y que sobre todo en la década de los 40 fundamentó la leyenda de sus grandes éxitos el torino fútbol club tiene su sede en la ciudad de turín conocida también como torino situada en la región de peamonte los colores tradicionales del club son el granate y el blanco en menor medida el estadio del torino es el estadio olímpico grande torino más conocido popularmente como el estadio comunale tiene un aforo para albergar más de 28 mil personas el viejo estadio comunale fue mejorado para los juegos olímpicos de turín de 2006 y un año después el torino empezó a jugar en el que se conoce ahora como el estadio grande torino la sociedad original era el torino calcio y fue fundado el 3 de diciembre de 1906 pero debido a problemas económicos y burocráticos el 9 de agosto de 2005 fue refundado y reinscrito en la federación italiana como torino fútbol club en 1928 el torino gana su primer scudetto italiano con dos puntos de ventaja sobre el genova su primera copa de italia llega en 1936 al aplastar en la final por 5 a 1 a la alessandria para la década de los 40 el presidente de la institución ferruzio novo decide que era hora de armar un equipo con aspiraciones con la llegada de zoloic y valentino mazzola termina de germinar lo que quedaría inmortalizado como el grande torino los cinco títulos consecutivos llevarían al torino al más alto de la historia futbolística de italia en aquella época y lo harían el equipo más popular de turín cuando el 4 de mayo de 1949 el equipo volvía de jugar un amistoso con el benfica en lisboa en el tramo final del vuelo se produce el episodio conocido como la tragedia de superga en este accidente aéreo fallecen 18 jugadores del equipo junto con dirigentes entrenadores y periodistas sin ningún sobreviviente esta tragedia aérea no sólo impactó a italia sino a toda europa y el caso aislado de argentina con el club river plate al solidarizarse rápidamente con un amistoso con un combinado de la serie italiana la selección de italia perdía la gran mayoría de sus jugadores titulares que en el año 1950 competiría en el mundial de fútbol a celebrarse en brasil para la década de los 60 juegan en el equipo figuras como giorgio ferrini gigi meroni jugador estrella del fútbol italiano por aquellos tiempos pero la tragedia siempre está ligada a la sufrida formación torinesa y el 15 de octubre de 1967 en un accidente automovilístico muere meroni casualmente embestido por un fanático suyo que 35 años después sería presidente de la institución el señor atilio romero en los 70 el equipo de la mano de la dupla goleadora de pulizzi y graciani llevan a ganar al torino su séptima liga y hasta ahora última lograda el toro de radice cultor del tremendismo granata como se conoció al estilo de juego de aquel equipo vuelve a ser campeón 27 años después de la tragedia de superga miles de hinchas concurren a festejar al altar que se encuentra junto a la basílica de superga con antorchas en una verdadera fiesta del pueblo granate y de la ciudad de turín en 1985 el equipo sale subcampeón de la liga por detrás de las verona y de a poco el club fue entrando en un ostracismo que lo llevó al descenso en 1989 en los inicios de los 90 el toro recobra parte del protagonismo a nivel internacional el torino ganó la copa micropa en 1991 logra con buenas campañas entre otras cosas poder jugar la final de la copa de la uefa de 1992 después de eliminar en semifinales al real madrid no pueden con el ajax de amsterdam empatando a dos en casa y empatando a cero en holanda el último título importante del torino fue la conquista de su quinta copa de italia en 1993 al vencer en la final a la roma las malas administraciones llevaron al club al descenso y a una inestabilidad nunca vivida por el equipo para 1997 con la intención de reconstruirlo es demolido el viejo estadio filadelfia y sólo por la intervención del colegio de arte de turín se mantuvo en pie parte de la estructura del viejo estadio que albergó la mística del equipo granate en el 2000 francesco ciminelli propietario del grupo ergon adquiere el club debido a la crisis de 2005 a pesar de haber obtenido el ascenso en 2005 debido a su grave estado económico se vio obligado disputar la serie b nuevamente logrando finalmente el ascenso el 31 de mayo de 2009 después de tres años en la máxima competición el torino regresó de nuevo a la serie b de la liga italiana pero logra volver a la serie a en 2012 el símbolo y escudo del club es un toro desenfrenado el símbolo tradicional de la ciudad de turín de la que deriva su apodo y el toro el club mantiene una histórica rivalidad con las uventus el equipo más laureado del fútbol italiano con quien disputa el derbi de turín el primer encuentro entre ambos clubes se disputó en 1907 sin embargo la rivalidad entre las dos escuadras se inició un año antes con la renuncia del presidente suventino alfred dick tras diversas discusiones con los socios del club y que renunció a la presidencia para fundar el por entonces fútbol club torino el encuentro entre torino y las uventus es conocido en italia como el derbi de la mole en alusión a la mole antoni llana símbolo arquitectónico de la ciudad de turín te ha gustado el vídeo si es así puedes suscribirte a clubes del mundo para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal también puedes apoyar con una donación para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en clubes de mundo el botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal en la parte superior derecha o en el texto de descripción del vídeo cada club tiene una interesante historia que contar y en clubes del mundo os la contamos